Era humano el que la gente tuviera miedo, el que la gente saliera a la calle. Pero también es verdad que los expertos, y ya se comentará aquí en el transcurso de esta rueda de prensa, no hay lugar más seguro que nuestra casa si la casa no ha sufrido desprefectos importantes y por tanto, digamos, el mejor lugar donde podemos guarecernos y protegernos es en el propio domicilio. Yo, desgraciadamente, en este tipo de incidentes de la naturaleza, donde suelen perderse vidas y donde suele haber más problemas, en muchas ocasiones, son con las personas que salen al exterior, con elementos que se desprenden de las cornisas, de los tejados y que pueden, en ese sentido, ser mortales si pillan un viandante en mitad de una vía. Por tanto, lo que ayer se produjo en Granada forma parte de una cierta normalidad. Los profesionales nos decían que precisamente era mejor que hubiera 8 de 4 que 1 de 8, que sería absolutamente devastador y que precisamente con cada uno de estos terremotos de más de 4 grados en la escala de Richter, lo que hacía la falla era perder presión y en este sentido también tener menos capacidad de poder hacer un gran terremoto, que es lo que en este sentido preocuparía enormemente a todo el mundo.